Bye bye, que te vaya bien, todo está al cien, cada día más activo y poniendo mi nivel Millas en carreteras, en barrios y azoteas, niños que me envidien, llegaron los da de veras Bye bye, que te vaya bien, todo está al cien, cada día más activo y poniendo mi nivel Millas en carreteras, en barrios y azoteas, niños que me envidien, llegaron los da de veras Camino con estilo entre clubes y callejones, siempre ando cargado, ahora hago que esto funcione Jalo el gatillo y ahora hago que esto detone, que traigan unas negras y que prendan unos plones Hoy noche hay baranda y desayuno de campeones, misterio de una noche, una ciudad desconocida Mirar por la ventana de un hotel ahora me inspira, esperando el momento que corra la adrenalina Bye bye, que te vaya bien, todo está al cien, cada día más activo y poniendo mi nivel Millas en carreteras, en barrios y azoteas, niños que me envidien, llegaron los da de veras Bye bye, que te vaya bien, todo está al cien, cada día más activo y poniendo mi nivel Millas en carreteras, en barrios y azoteas, niños que me envidien, llegaron los da de veras Suave como la tinta en la piel, el ritmo se apoder y se te pega como miel Después de algunos temas nos vamos pa'l hotel, me siento en la cama y empiezo a componer Mirando el reloj que no deja de moverse, un coro, un par de rimas y el tema sigue verde Un placer al conocerte pero ya no quiero verte, la ciudad está dormida y en la sombra hay un vigía Las luces que se apagan y empieza un nuevo día, sin miedo a perder, hoy brindo con alegría Suave como la tinta en la piel, el ritmo se apoder y se te pega como miel Suave como la tinta en la piel, el ritmo se apoder y se te pega como miel Bye bye que te vaya bien, todo está al cien, cada día más activo y poniendo mi nivel Millas en carreteras, en barrios y azoteas, niños que me envidien, llegaron los da de veras R-E-A-L-E-S, terco como un pitbull defiendo mis intereses, puro sabor de barrio, aquí hay rim y no confeti Aquí hay más sabrosura y hambre que en el Serengeti, quieren más dinero y viven por dinero Traicionan por dinero y ahora mueren por dinero, así pasan los días de mi barrio El dueño del palabra, una cerveza, unos plones y al estudio Bye bye que te vaya bien, todo está al cien, cada día más activo y poniendo mi nivel Millas en carreteras, en barrios y azoteas, niños que me envidien, llegaron los da de veras Bye bye que te vaya bien, todo está al cien, cada día más activo y poniendo mi nivel Millas en carreteras, en barrios y azoteas, niños que me envidien, llegaron los da de veras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!